Hay máquinas tragaperras y perras que tragan como máquinas Vale, oficialmente estoy en el monociclo Con el zapato Que nunca ven ¡Me van por ahí! ¡No! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Me cago en la hostia! ¿Han tocado la puerta? A lo mejor es el vecino que nos trae una tarta de manzana ¡La Virgen! ¡Loco! ¡Joder! ¡Joder! Lo reviento el helicóptero ¡Pero no! ¡A ti no! ¡No! ¡No! Lo reviento el helicóptero Lo reviento el helicóptero